El intercambio entre Taylor Swift con el padre de Travis Kelsey que lo divirtió. Al parecer Taylor y Ed, nombre del padre de Travis, se encontraban divirtiéndose bastante en la conversación que tenían en el partido, donde la cantante asistió para ver a su pareja. No obstante, a Travis no le estaba causando demasiada gracia, sino que en el episodio más reciente del podcast, donde los hermanos Kelsey comparten toda clase de anécdotas, Travis y Jason hablaron de este momento que según el ala cerrada, no debía ocurrir. Si estabas viendo el juego, viste que sucedió algo trascendental, Taylor hablando con Ed Kelsey, dijo Jason en el podcast, a lo cual Travis confesó entre risas, sí, Taylor estaba hablando con papá, lo conoces tanto como yo, no debía estar hablando con Taylor, esta es una conversación aterradora, me sentí muy mal por Taylor, añadiría Travis asegurando que su padre es bastante impredecible a la hora de hablar con la gente, todo reafirmado por Jason, quien recordó que Taylor ha sido captada en varias ocasiones hablando con la madre de los jugadores, Zona, y todo ha salido a la perfección. Si habla con mamá está bien, todo estará bien. Si ves a papá hablando con alguien, y no puedes escuchar qué está pasando ahí, no hay forma de saber hacia dónde irá esa conversación, agregaría Jason. A pesar de esta incertidumbre, los hermanos admitieron que fue un lindo gesto por parte de las cámaras de la NFL, que captarán a Taylor con Ed, pues en los juegos anteriores, la cantante solo había aparecido con Donna. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.